El magnífico castillo de Bran era el encargado de hacer cumplir el pago de la tarifa y de proteger la ruta comercial. Bran comenzó su vida como una fortaleza de las cruzadas. Fue construida en el siglo XII para repeler a los invasores musulmanes que utilizaban el puerto para efectuar su entrada en Europa. Su vida como castillo de peaje empezó con Mercia, el cual lo regaló a Brasov, Transilvania. Los soldados de Bran guardaban la ruta comercial y recogían parte de los ingresos del pueblo. Una caravana constante de algodón, especias y productos aseguraba la prosperidad de Brasov. A pesar de la destrucción causada por los turcos, los ricos comerciantes del pueblo, llamados boyardos, se volvieron arrogantes y codiciosos bajo la protección del impresionante Bran. Cumpliendo con su papel de guarnición militar, el interior de Bran es majestuoso y espartano. La distribución de la planta baja consta de cuatro torres que rodean un patio de forma irregular. No más de 30 soldados vivían aquí a la vez. Durante las emergencias, un ejército más grande podía ser movilizado desde Brasov. Para proteger a los que estaban dentro, los tejados del patio interior estaban muy inclinados. La artillería enemiga era desviada en vez de penetrar en la residencia. La caótica distribución de las torres de Bran y las almenas multiniveles se deben a los cimientos del castillo. Fue diseñado para caber en la roca sobre la que fue construido el castillo. La montaña en sí se extiende hasta Bran y en tiempos más recientes ha sido remodelado para servir como casa de verano de la realeza rumana. Pero Bran estaba demasiado aislado. Probablemente contenía demasiadas memorias de la familia real que la controlaba hacía 600 años. Este es el documento con el que el abuelo de Vladtips, Mercia, otorgó poder y privilegios a Brasov y a su protector, el castillo de Bran. En 1456, después de años de encarcelamiento y exilio, el príncipe protector de Valaquia estaba a punto de heredar el trono. La coronación de Vladtips tuvo lugar aquí, en las ruinas del castillo Tirgoviste, la capital de Valaquia y el centro del poder para los herederos de Mercia el Grande. En el gran hall del castillo, Vlad, al igual que su padre y su abuelo antes, fue coronado príncipe heredero de Valaquia. La coronación estuvo acompañada de mucha pompa cristiana. Desde su palacio ancestral Tirgoviste, Vlad llevaría a cabo la mayor parte de su reinado. Ahora, mientras el caballero aceptaba la corona, la amenaza turca estaba en su punto cumbre. En Valaquia, Vlad se convertiría en el héroe del pueblo por hacer que los turcos pagasen por sus crímenes. Pero antes de empezar su guerra sagrada, el príncipe tuvo que apaciguar el rencor que guardaba contra los aristocráticos bollardos de la zona. En su opinión, su influencia amenazaba la independencia de Valaquia. Les invitó a una celebración. Los ciudadanos más destacados de la región asistieron, imaginando que el joven monarca buscaba a su favor. Estaban muy alegres mientras brindaban por su nuevo príncipe marioneta. Vlad tenía otros planes. Acompañado por su ejército personal, condujo a los bollardos mayores y a los enfermos a una plaza pública. Allí, sus soldados les empalaron en postes clavados al suelo. Antes de que los mayores hubiesen muerto por la atroz tortura, obligó a los bollardos más jóvenes, tanto a los hombres como a las mujeres, a realizar una marcha de 80 kilómetros, hasta este nido de águilas en lo alto de los montes Cárpatos. Con ellos Vlad formó una cadena humana que extendió desde el río Argos hasta el castillo Poenarie, ahora en ruinas.